...de los cuartos de final contra el Fútbol Club Barcelona. Va a lanzar el Atlético, el balón ahí dentro del área por parte de Coque. De momento no está siendo un equipo peligrosísimo. Manchuchik y no he acertado a detectar, no sé si era Diego Mainz, se han enzarzado también en el área pequeña. No sé si Rodrigo lo ha podido ver. Sí, bueno, he visto, bueno, lo que hemos podido ver aquí es eso, pues eso, un agarrón entre uno y otro y al final, pues eso, tenéis que sacarnos vosotros un poco más de dudas porque se duele bastante Manchuchik, además. Pues ahí está el croata atendido sobre el terreno del juego, un hombre que está en batalla constante con los centrales. Y bueno, bueno, ahí casi llega la sangre al río, vaya agarrón tan continuo. Sí, es la típica acción en la que te enzarzas.